¿Cuáles son las actividades que estamos realizando en el área de turismo dentro de la Consejería de Desarrollo? Pues sí que os puedo comentar que esta misma semana, el martes, estuvimos en una reunión junto con otras poblaciones en Diputación, con el diputado Eduardo Dolón, donde se nos hizo partícipes de cómo iba a ser este año la organización de Fitur, que tendrá lugar este año del 18 al 22 de enero. Posterior a lo que fue la reunión con todos los concejales y alcaldes de la organización de Fitur, pues sí que tuvimos la ocasión de directamente tratar con él, tanto el alcalde de Novelda como el servidor concejal del área, de las diferentes acciones que se están realizando en Novelda a nivel de turismo. Fueron un poco el presentarle todas las acciones que se hacen, un poco para tener tanto Diputación conocimiento y un poco recabar las ayudas que podamos tener a nivel de la institución supramunicipal, así como también invitar un poco a los actos que se hacen en Diputación itinerantes, que van a veces por diferentes poblaciones, a que Novelda pudiera acoger algunas de esas acciones, donde Novelda pudiera ser partícipe y acoger a toda la gente que forma parte de esas actuaciones. ¡Gracias!